Y en los próximos días se conocerán las órdenes de captura contra algunos ganaderos y funcionarios corruptos del ICA en el departamento de Arauca. Por el contrabando de ganado en esta zona de frontera, las autoridades tienen identificados a los ganaderos. La Policía Fiscal y Aduanera Polfa sigue con la investigación de algunos funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario ICA y ganaderos involucrados en corrupción en el departamento de Arauca. Aquí hemos desarrollado ya varias fases de la operación Corraleros que nos permitió desarticular una estructura criminal binacional dedicada al contrabando de ganado con la participación de funcionarios corruptos de diferentes instituciones. Capturamos varias personas de estas que están hoy dentro del proceso investigativo, han sido capturados varios ganaderos y estamos ahora a puertas de culminar la próxima fase de esta investigación que nos permitirá, y por reserva de la información no puedo entregar información precisa, pero quiero confirmarles que prontamente tendremos resultados importantes entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Fiscal y Aduanera, nuestra policía aquí en el departamento, que nos permitirá prácticamente darle la estocada final a esta estructura que es sin duda alguna de las más importantes dedicadas al contrabando de ganado. El director nacional de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa, General Juan Carlos Buitrago, manifestó que en Arauca existe un grupo de ganaderos dedicados al contrabando. Y aquí la invitación es a los ganaderos que nos sigan, y no son todos los ganaderos, son algunos ganaderos, pero hay ganaderos reconocidos que están dedicados al contrabando de ganado. Y ellos mismos están afectando, están generando una afectación importante para el mismo sector tan importante de ganado en el país, y por eso la invitación es a que no sigan alimentando el contrabando, no sigan afectando la salud del sector ganadero en el país, y que tampoco sigan siendo agentes corruptores, como lo hemos demostrado a lo largo de estas investigaciones. Las autoridades ya identificaron a los ganaderos del departamento de Arauca, que estarían dedicados al contrabando de ganado en esta zona de frontera. Las investigaciones son tan sólidas que nos han permitido identificar de manera plena. las personas involucradas en este sistema de economía criminal, y particularmente en el contrabando de ganado. Tenemos identificados agentes corruptores y funcionarios públicos corruptos. Y repito, prontamente ya hemos arrojado unas investigaciones importantes, ustedes lo han visto, con capturas específicas, y prontamente daremos lugar prácticamente a la fase final de esta investigación, que nos permitirá aliviar de manera importante todo este fenómeno criminal de contrabando de ganado que se viene registrando en el departamento. En los próximos días, se conocerán las órdenes de capturas contra algunos ganaderos y funcionarios del ICA, por el contrabando de ganado en esta zona de frontera.